Si usted se va de un partido a otro, haciendo el cálculo de que ese partido, si bien es cierto de que el liderazgo vertical ya está sellado, tiene augurio de triunfo, sobre todo en una alcaldía o a nivel presidencial, bueno, pues usted puede comenzar a hacer cálculos en base a la esperanza precisamente de que ese líder llegue al poder y se le tome en cuenta en base a un trabajo que usted hizo, porque también hay gente que aspira a que el presidente le tome en cuenta simplemente porque se cae bien, por su buena cara y a veces pasa, a veces ocurre que un presidente le da un cargo importantísimo a alguien simplemente porque le cae bien, ignorando incluso el problema político que le acarrea eso al mandatario, con quienes sí hicieron el trabajo y esperaban ser tomados en cuenta. ¿Pero qué ocurre cuando usted choca contra la pared y descubre que no existía tal promesa de triunfo? Bueno, pues usted o se queda o sigue su camino. ¿Pero qué pasa cuando hay un elemento fuera que tiene poder y que quiere mantener ese poder que hace la lectura adecuada de eso? Hay dos formas de desmantelar aquello, los que pueden entrar públicamente y los que comprometemos por atrás, porque asimilarlos nos granjea un efecto boomerang negativo que no es deseable. Pero aún así queremos que se vaya y queremos que se vaya el otro. ¿Pero qué pasa si quien está contemplando eso ya exhibió en las pasadas elecciones? Que no tiene problemas con los recursos. Otra consecuencia o más bien otro efecto del despilfajo ligero de recursos del PRM es o era precisamente enviar ese mensaje. Vengan para acá, que nosotros no somos como solo. Vengan para acá, que nosotros no tenemos problemas. La fuerza del pueblo está siendo víctima de eso. Mucha de la gente que se fue de ese partido no puede retornar al PLD, pero sí puede hacer acuerdos con el PRM. Públicos y otros no tan públicos. Todo este periplo que acabo de hacer para decir lo siguiente. Señores, comenzaron a vaciarle el partido a Leonel Fernández. No esperaron a mayo. Olvídense de mayo. La guerra de papeletas comenzó ahora. Pero hay que decir la verdad. Todo tiene su pro y su contra. Puede ser que un efecto colateral no esperado de esto sea que el PLD se consolide momentáneamente, que el PLD se afiance. Sin dudas, lo que está ocurriendo ahora, Leonel Fernández no lo calculó. Y tenemos que volver entonces a ver la figura de Danilo Medina como el estratega. Esto es como un juego de la NBA, que día tras día va cambiando el ranking. Ahora mismo, Danilo Medina saca cabeza como el gran estratega. Por encima de Leonel. Y da entonces la impresión de que cuando Leonel se fue, en el 19, simplemente se desesperó. ¿Quién diría? Yo mismo, yo tengo que ser honesto, yo mismo había sepultado a Danilo como estratega. Pero ahora tenemos que confesar que se le dio la jugada a Danilo. Se le dio la jugada a Danilo Medina. Y lo que viene con Leonel ahora, lo que viene con Leonel es sencillamente diezmar ese partido y llevarlo a una ínfima expresión. No se crea usted que el gobierno se confía con ese porcentaje. No, que es muy poco. No, lo quieren menos de ahí. Y lo triste de esto es que habrá gente que, en función al beneficio que va a sacar, se podrá decir simplemente que usó a Leonel Fernández de preservativo. Sería un final irónico para quien precisamente utilizó esa carcasa de partido para sus propios pretendidos fines. Señores, gracias por compartir su tiempo conmigo en esta reflexión de poder. Suscríbete, activa la campanita, comparte, comenta. Los dejo ahora con mis compañeros de La Quinta Pata. Esto es Resorte Media y sus plataformas en Políticamente Correcto, el otro canal donde se queda el show y Foco Público. Y La Quinta Pata más Tez Radar. Gracias. En pie para el próximo Ahora Quinta Pata. De lo que pasó. Y si tú lo hacías de sorpresa, sin hacer que la oposición desprestigiara las encuestas, los iba a dejar con una salida de empezar a hablar de los números fríos de estas elecciones. Si tú lo pones a hablar primero en contra de las encuestas, a desprestigiarla, y luego van a querer abrazarse a esas encuestas, tú lo dejas sin argumento, porque te van a tener que usar tres o cuatro versiones. ¿Por qué digo esto? Si tú buscas los porcentajes de lo que te acabo de decir, de ese millón setecientos mil votos del PRM, el partido de gobierno, y de ese millón y medio de la oposición, y lo llevas a porcentajes comparativamente con el padrón electoral y el nivel de participación, no de ahora de las municipales, sino del habitual para las elecciones presidenciales, que ustedes saben que sube, que es superior. Con ese millón setecientos mil votos, el que ustedes saben que ya lo analizamos que obtuvo menos votos, menos apoyos en el 2020, el partido de gobierno, el presidente Abinader no alcanza el 50% más uno. Escuchen bien. No es que gana la oposición. No. No estoy diciendo que la oposición gana con ese número. La oposición pierde con ese número. Ahora, el gobierno tampoco gana con ese número, porque llega ligeramente por encima del 48% con esos votos. Entonces, de cara a las presidenciales, que faltan tres meses, todavía le falta un largo tramo, un largo tramo al gobierno para ganar, que podría haber capitalizado la oposición más efectivamente, de no aplicar esta estrategia de esta mente maestra detrás de estos movimientos políticos que está ejecutando desde el gobierno. Bueno, como estoy viendo esto, que se puede dar que no alcancemos el 50% más uno, tenemos que hacer que la oposición se desacredite. ¿Cómo? Vamos a ponerlos a atacar la encuesta que ellos mismos van a querer abrazar después. No, pero tienen un desafío. Bengoichia tiene un desafío y eso lo ha usado como carta la oposición. Y es el porcentaje alto de abstención. Eso es algo que todavía no lo han podido terminar de revertir. Por más que lo intentaron hacer, inclusive con la, digamos, con la mancuerna, con el trabajo de mancuerna de la Junta Central Electoral el pasado lunes, diciendo que no, no, no fue un 70, fue un 50 y pico. Pero tenían un plan y lo ejecutaron. Son 40 y pico. El 70 primero para que se le prestigiaran. Tienen ese plan, pero lo que yo siento es que no han terminado de desmontar esa percepción. Y lo que tiene que apostar ahora el presidente Luis Abinader y Mauricio Bengoichea, sobre todo, es lograr que la gente se motive y vaya a votar en masa en las elecciones presidenciales. Al revés. Eso es lo que tiene que apostar. No, al revés, mantener la abstención. ¿Tú crees que es eso? Claro, porque la abstención le ha convenido. Recuerda que en el 2020... Porque es que este triunfo no tiene ningún tipo de... No ganaron. ...de validación. No, tú puedes cuestionar... A nivel de legitimidad de la gente. No, pero ganaron. O sea, tú... ¿Qué tú prefieres? No, no. Analízalo desde el punto de vista no práctico como tú estás haciendo ahora como ciudadano. Asume que tú eres perremeísta del partido. En este caso, perremeísta porque está en el gobierno. Que tú eres del partido de gobierno y tú quieres ganar. ¿Qué tú prefieres? Arriesgate a hacer un trabajo de una participación masiva que te puede llevar a perder o retener una abstención que te ha hecho ganar dos veces. No, no. Yo sé que en números fríos, Mario, yo sé que en números fríos, Mario, sé que en números fríos, Mario, es así. Sin embargo, si fuera inteligente, vengo de Chega, analizara lo que ha pasado en países como Guatemala, lo que ha pasado en otras naciones, donde vota un 20, un 30% a lo sumo de la población. Pero lo que quiero decirte es que si sigue en esta estela el gobierno y replica lo que pasó en las municipales, ahí sí es verdad que como presidente Luis Abinader va a tener problemas. A nivel, digo yo, de legitimidad, pero no es de la clase política. Es donde el más le dolería, que es la clase, que es la ciudadanía, que es el pueblo. ¿Por qué? Ahí se va a notar de inmediato que yo prefiero no votar por ti que darte mi voto nuevamente, darte mi respaldo. Yo sencillamente no voy a votar porque no hay ninguna opción que me convenza, incluyéndote. Tú no has hecho ningún cambio, tú eres parte de lo mismo. Pero no votar por otro. Y pasó ahora y le convino. Sí, claro, porque no votar por el otro favor del gobierno, como quieras. Pero el endoso de la gente, el endoso de la gente en las presidenciales fue mayor. Y fue mayor porque había una circunstancia específica, un fin de ciclo del PLD. Estaban hartas la gente del PLD. Probablemente no pase lo mismo. Este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Fernando González, El Charro Bachatero, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a Me Gusta para seguir creciendo. Mi nombre es José Daniel Rosario, soy de Gimabajo, La Vega y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74, ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora últimamente estaba trabajando y de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 dientes, no trabaja en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, un hijo mío me dio su número, él lo jugaba en otra lotería. Y mi esposa me dijo, es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela el boleto con cuisa para un millón. Yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería, como que tenía fe y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí, José Línguez, se sacaron el millón aquí y ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo, ahora no. Yo los chequeo más tarde, pero yo echando la gasolina en la bomba, el corazón me hace como chequear los tickets. De ella oje a uno, oje a dos, oje a tres, oje a cuatro. Ahí ella brincó para arriba. A mí se me salieron lágrimas. Y yo lo que dije fue, gracias Señor. Gracias Señor por esta ayuda que me ha dado. Que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente del rincón que lo jueguen porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le lleguen 25 millones o que le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los dedón. Juegalo tú también.